...legisladores federales de Morena que van a ir allá a Palacio Nacional a desayunar con el presidente. Ya estás por allá, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Gusto en saludarte, Ricardo. Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Van a ser cuatro grupos parlamentarios los que estaremos con el presidente. Yo le solicité una reunión para revisar la agenda legislativa y las prioridades del Ejecutivo, si enviará o no iniciativa preferente y si enviará o no el paquete que se ha anunciado y que ha generado mucha controversia. El de justicia. Sobre justicia, sobre procuración y administración de justicia. Esos son los temas que vamos a comentar, entre otros también amnistía, outsourcing, y los temas donde el gobierno tiene interés por el impacto presupuestal que esto puede repercutir o generar con motivo de la aprobación. Entonces, estamos próximos a reunirnos con él, ocho y media, nueve de la mañana, Tiro, y estará el PP, el PES, el Verde y Morena. Son cuatro grupos parlamentarios. Eso quiere decir que en este momento, a cuarenta y ocho horas de que inicia el periodo, ustedes todavía no saben si el presidente enviará una iniciativa preferente. Y no tienen más información, no saben de si saldrán, si se enviarán estas leyes, reforma al sistema de justicia. ¿No lo saben? Mira, te comento una cosa de manera extraoficial. Yo me entrevisté, me encontré, conversamos con el presidente de la Corte hace dos días, con Arturo Saldiva. Sí. Para el tema de administración de justicia, porque lo que acordamos en octubre es que sería la Corte, los ministros y los integrantes del Poder Judicial, quienes hicieran la propuesta de reforma al propio poder. Es decir, concederle la oportunidad para que nos hicieran ellos la propuesta, y nosotros analizarla y sacarla por consenso, apegarle, enriquecerla, modificarla, según sea nuestro interés, y el interés de la población. Esa fue la primera parte. Hablé con él y estaba preparado. Bueno, ya concluyeron su propuesta y solo tendrá que ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para si la iniciativa se envía a través del Ejecutivo. Recordemos, Ciro, que la Corte o el Poder Judicial no tiene facultad de iniciativa, solo el Ejecutivo. Así es. Es decir, que si desea presentar una iniciativa no lo puede hacer de manera directa, sino que tendrá que hacerlo o con un legislador o con quien esté facultado para presentar iniciativas, como en ese caso el Ejecutivo Federal y el Presidente de la República. Entonces, me dijo que ya había conversado con el Presidente y que estaríamos próximos a reunirnos para la presentación formal de la materia de Administración de Justicia. Solo Administración de Justicia. En ese caso, por separado, pero también me reuní por separado con el Fiscal General de la Nación, con Alejandro Gertz. Y también me reuní con Alfonso Durazo y me reuní con Julio Echever, el consejero jurídico. Y también afirmaron que estarían listos para presentar las iniciativas en el próximo... No será el primero de febrero como se anunció, Ciro, te lo comento y te lo adelanto. No será el primero de febrero. Como se vea comprometido. Y no será en la primera semana o segunda semana de febrero, pero sí se presentará. Según me lo comentaron, repito... Pero que se van a presentar, se va a presentar una propuesta de reforma de Administración de Justicia que va a surgir, no es que la van a presentar ellos, va a surgir del Poder Judicial. Se va a presentar otro paquete de reformas que van a venir, el origen va a ser la Fiscalía. O sea, otras reformas cuyo origen va a ser la Secretaría de Seguridad y otras reformas cuyo origen va a ser la Coordinación Política de la Presidencia. ¿Cuatro líneas de reforma? No, son dos líneas nada más. Son dos. Dos paquetes nada más. A ver. Uno, el de Administración de Justicia, que es el que te comenté ya. Sí. El que nace en el Poder Judicial. Así es, así es. Y el otro surge de la conversación y acuerdo entre el Ejecutivo y la Fiscalía General. Pero es una sola. Están conversando desde la Secretaría de Gobernación, el Consejero Jurídico, el Fiscal General, y el Secretario de Seguridad y Bienestar, lo que era Seguridad Pública, Alfonso Durazo, entre los cuatro, presentarán la propuesta que firmará el Ejecutivo en materia de procuración de justicia. Es decir, persecución de delitos, investigación, ministerio público, todo el tema de la averiguación y la investigación criminal. Todo esto serán dos paquetes presentados, eso sí, Ciro, por separado. Primero procuración, después administración. Sobre lo que se ha filtrado, que tú has dado cuenta. Hace dos semanas. Lo has entrevistado desde hace dos semanas, has entrevistado a muchas personalidades sobre este tema. Nosotros no le concedemos veracidad. Nosotros partimos de la nada parlamentaria. No hemos recibido ningún paquete, no hemos recibido ninguna iniciativa, y estamos esperando a recibirla. O sea, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Incluida esa presencia ahí extraña de Alejandro Gertz con Julio Chérez. Incluida. Que parecía como si Julio Chérez le hubiera hecho a Alejandro Gertz, pues vamos a pasar un mal trago juntos, señor fiscal. Sí, sí, incluida. Ahora, te digo con toda seriedad que yo he visto pinceladas. No he visto todo el proceso. He visto pinceladas de las filtraciones de este documento que en todas partes ha circulado. Yo ya se lo comenté al fiscal y también al consejero jurídico. Si este documento fuera el que nos presentaran en los próximos días, me temo que batallaremos para el consenso. No pasará de esa manera. Hay instituciones que ahí se plasman en este documento filtrado que son inaceptables. Desde el punto de vista constitucional, la bancada de Morena lo reflexionará. Por eso fue preferible no admitir o que no presentaran en su momento este documento para que se revisara cuidadosamente. Sé que lo están haciendo. Y ese es parte de lo que ahora conversaremos también con el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo y como autor probable de las iniciativas en estas materias. Bueno, entonces dos paquetes por separado, uno de administración de justicia y el otro de, ¿cómo lo llamamos? Justicia penal, procuración, procuración. Pero pues procuración ya es una palabra del pasado, Ricardo. Sí, pero ya... Sí, ahora ya todo es fiscalía y demás, pero entonces es las reformas de administración de justicia y de procuración de justicia. Sí, en materia doctrinaria, tiro, la procuración, aun cuando exista la fiscalía, sigue siendo el término general. Entonces no tenemos dificultades. La reforma de administración de justicia viene producida, déjenos usar esa palabra, viene producida por el Poder Judicial, aunque va a tener que ser presentada por el Ejecutivo, por el Legislativo, y la de procuración de justicia surgirá de un acuerdo entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia. ¿Es así? Así es. Bueno. En efecto, ha recibido muy claramente así de sencillo. Y hoy ustedes no tienen, todavía no tienen nada de nada, están en la nada jurídica, nada legislativo. No han recibido ni el paquete de administración de justicia ni el de procuración, nada, bueno. Nada, no tenemos ese tema, estamos a la espera de verlo y de esperar cómo lo plantearán. Pero sí te comento, Ciro, que obviamente frente a la filtración que se hizo, está el Senado con mucha suspicacia y con escepticismo por razones obvias, ¿no? Por razones de trabajo y de cuidado. Entonces seremos muy cuidadosos, el Senado actuará con responsabilidad. Muy bien. No de por hecho nada, ni vamos tampoco a aprobar reformas regresivas. Simplemente estaremos a la espera de los dos paquetes. Lo vemos. De procuración y de administración. Y de administración. Muchas gracias, muchas gracias, Ricardo. Un saludo. Gracias, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena.